En la costa del Caribe de Nicaragua, a unos 500 kilómetros de Managua, viajando por tierra, río y lagos, se encuentra la comunidad garífona de Orinoco. La única forma de llegar a Orinoco es navegando desde Bluefields. En un bote de motor toma unas tres horas y a vela quizás un día entero. Aquí habitan unos 2.000 garífonos, una de las etnias más desconocidas de Nicaragua. Los garífonos son descendientes directos de esclavos africanos. Hace tres siglos se afincaron en la isla de San Vicente, en el Caribe, como hombres libres. De allí fueron expulsados por los ingleses a Belice y Honduras, donde se establecieron y se multiplicaron. Se calcula que la población garífona en Honduras y Belice es de unos 90.000 habitantes. En Nicaragua hay tan solo unos 3.000. Con el paso del tiempo, los garífonos adoptaron el inglés criollo como su lengua, pero nunca perdieron su identidad y conservan muchas de las costumbres africanas. A nuestra costa, los garífonos llegaron a finales del siglo XIX como trabajadores de las bananeras. En 1902, John Zambola fundó la comunidad de Orinoco. Orinoco es aproximadamente 90 años desde que se fue encontrado por John Zambola. A garífona que llegó de Honduras, Sangrela, a la atlantic coast de Nicaragua, struggling para una nueva vida, una mejor vida. Él murió y dejó aquí. Él murió y dejó aquí, pero sus hijos y hijos permaneceron. Y tenemos grandes esperanzas de que ellos estén los líderes en esta comunidad garífonas de la comunidad garífonas de mañana. Hasta la campaña de alfabetización en 1980, el mundo de los garífonas era bastante desconocido en Nicaragua. Solamente algunos antropólogos y los conocedores de la costa sabían su existencia y de sus costumbres. A diferencia de los mizquitos y zumos o mayagnas, la revolución sandinista no reconoció al garífona o al rama como lenguas oficiales. Sin embargo, en los festivales de mayo ya, la gente empezó a identificar los garífonas y a diferenciarlos de los criollos costeños. Una de las tradiciones que perdura con más fuerza entre los garífonas es el dugú, o mejor conocido como el gualagayo. En 1987, el colectivo de la televisión de Bluefields filmó por primera vez el rito del gualagayo. Desde entonces, solo se ha celebrado uno más, hace dos años. Por eso, cuando los garífonas invitaron al equipo de esta semana a filmar nuevamente el gualagayo, a principios de este año, no vacilamos en acudir. Muchos temen que este podría ser la última vez que se celebre esta milenaria tradición. El ritual del dugú tiene algunas similitudes con el catolicismo. Así como los católicos invocan a los santos para interceder ante Dios, los garífonas invocan a sus ancestros. Guardando las distancias, el ritual del dugú tiene similitudes con el catolicismo. Así nos lo expresa el padre Joel Brown. Mi parroquia incluye la comunidad de Orinoco, Corn Island y todo lo que es la cuenca aquí de la laguna. Yo visito aquí una vez al mes. Y nosotros, como la Iglesia Católica, sentimos la obligación de darle legitimidad, de darle sentido a lo que este pueblo tiene como su creencia. Entonces, la similitud entre el gualagayo y el rito de la curación de los enfermos. En la Iglesia Católica tenemos el rito de la curación de los enfermos. En la cultura garífona le dicen gualagayo. Otra similitud, en la Iglesia Católica hablamos de los santos. En la cultura garífona se habla de los ancestros. El que pide por los garífonas para que se hace este rito de curación son los ancestros que piden. Entonces, ellos tienen su sacerdote también, el suquia. Y el sacerdote es la persona que diría el rito. A través del suquia, los ancestros cumplen sus deseos para sus descendientes. Difficultos con mi enfermedad. Entonces, el bouillé revela que tengo que participar en ese dugú. Porque el único lugar donde puedo recibir curación, que puedo recibir curación, es dentro de esa ceremonia. Entonces, tengo que hacer mi parte. Que las cosas puedan ser bien. En cualquier cosa del bouillé, sueñar y decirlo, tienes que hacerlo. Cuando una persona invoca un gualagallo, primero tiene que ir donde el bouillé, o suquia, una especie de médico natural que representa la autoridad espiritual de la comunidad. Marciana Zambola es el bouillé de Orinoco. A ella le toca dirigir este ritual lleno de colorido. Por medio de sus sueños, la bouillé se pone en contacto con los ancestros. Y estos le piden ofrendas al enfermo, que invoca el gualagallo. La petición favorita es el sacrificio de animales. El gualagallo empieza un viernes por la mañana y termina el domingo a mediodía. En el gualagallo existen reglas bastante estrictas. Uno puede beber del ron especial que preparan para esta ceremonia si participa en el baile, pero es prohibido llegar tomado a bailar. Los no creyentes pueden traer mala suerte a los enfermos, así que solo los creyentes pueden permanecer en el rito, bailando y bebiendo hasta la entrada de la noche. La gente lleva ofrendas al bouillé en señal de respeto a su autoridad y por ser el enlace vital con sus antepasados. El sacrificio de los animales empieza al mediodía. Los animales descuartizados son colocados en medio de la choza y se cuelgan las paredes. El baile continúa por horas. A medianoche se sacrifican las primeras gallinas. Al día siguiente, mientras unos bailan, otros preparan la comida por los ancestros. Todo el pueblo es atrapado por una actividad febrila. El rito de curación es como una enorme fiesta para todos los garífonos. Este es el casaba. Mientras se prepara la comida, la gente toma un descanso bien merecido. A las dos de la tarde se hace el put-down. Es la parte medular del ritual en la que se invoca a los ancestros para que intercedan ante su Dios y que se curen los enfermos. La gente toma un descanso bien. La gente toma un descanso bien. El siguiente paso es la repartición de la comida. Una parte se la llevan a sus casas y la otra la entierran en la orilla de la laguna para alimentar a los ancestros. El domingo por la mañana ya termina el gualagallo con un desayuno de ron y con huevo batido. Los enfermos que pidieron la ceremonia se sienten mejor y parece que los ancestros han cumplido su parte del trato. Trabajo, familia y aquí estamos. Hasta el lunes regresamos a nuestro hogar porque creemos en esto. Para la mayoría de los jóvenes garífonas, este fue su primer y quizás último gualagallo. Poco a poco, las tradiciones ancestrales van cediendo al paso de la modernidad. Sin embargo, estos jóvenes hacen todo lo que pueden por mantener viva su cultura. Algunos viajan a Belize y Honduras para aprender el idioma y renovar sus tradiciones. Francisco Zambola tuvo una recaída y murió unos meses después. Sin embargo, Miss Clarence se ha recuperado y se siente bien. No hay noticias de cuándo se celebrará otro gualagallo en Orinoco. ¡Suscríbete al canal!